¡Estamos en un domo! Te he dicho dos veces, pero bueno WTF Siiii WTF Pero... A ver... Rompete, maldita porquería Rompete... ¡No se rompe, Andy! ¡No se rompe! Pero... Voy a excavar por acá No, no Eh... No, por acá voy a... Voy a excavar, voy a excavar No, no puedo ¡También a la tierra le pasó algo! Pero, ¿por qué de repente apareció este domo? Bueno, por lo menos tenemos... Un pinche cultivo ¡Ah, no! ¡Aquí más! Aunque... Una cosa, Andy ¡Acá tenemos más! Andy ¿Qué? Algo me dice que esto tiene que ver con el señor ricachón Seguro, si el chabón nos secuestró ¡Maldito traicionero, hijo de...! Llegaron, nos encerró en este domo gigante Dale, yo te espero, Andy Acá Andy, ¿qué estás haciendo en mi casa? A ver... ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Creo que ya sé la manera de salir ¿Qué? ¡El teletransportador! ¡Cierto! Sí Bueno, vamos a... A ver... Dale, usalo ¿Lo podemos ir? Dale, sí ¡No! 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 ¿Pero qué hiciste? Lo... ¡Está roto! Tiene una parte negra... ¡Ay! Sos un crack, Andy ¡Pártame lo que creo que lo puedo arreglar! Sí Sí, sí, sí ¡Está roto un crack! ¿Y ahora cómo volvemos a casa? Bueno, sí, ya sé que estamos en casa, pero bueno... Andy, bueno... No nos queda otra... Bueno... Bueno, aprovechando que estoy acá y que nadie me puede molestar, ni nadie nos puede venir a robar... Voy a agarrar... Esto, 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 esto... ¡Mierda! El corazón del mar... Esto se lo robó el señor Rickachon y estaba en un cofre de Ender... Así que debe ser importante... Eh... Bueno, no sé... Andy... ¿Dónde estás? Bien... Voy a intentar romper esto... Mati, esto se puede arreglar... Sí, pero va a costar bastante... Nada más se cayó un poco... A ver... Ah... Para que lo estoy rompiendo... ¡Eh! Mirá, acá había un huevito... O no sé qué es esto... ¿Me tiró la cáscara? ¡A la madre, Andy! ¡Mirá lo que hay atrás tuyo! ¡Hostia! ¡Pero! ¡Madre mía! ¡Se llenó esto! ¡El tsunami! ¡Oh! ¡El tsunami lo rompió el cristal! ¡Nos salvamos, Andy! Mati... Siempre te oculté esto, pero toma Pepito... ¿Pepi... ¿Me robaste a Pepito, hijo de perro? Bueno, yo tengo un casquito, güey... Bueno, yo tengo un casquito, güey... Ah... Ah, yo... Igual no te puedo decir nada... Quiero poner esto en mi casquito de dos años... Mirá, yo tengo... Y esto... ¿Qué? ¡Ay! ¿De dónde sacaste eso? ¡Me lo dio mi abuelo! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, Aquaman! ¡Ve a combatir! ¡Ve a combatir! ¡Ve! ¡Ah! No se rompe... Voy a tomar el... El hermano de... 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 De Jorjito... Bueno... Al menos... Bueno... Eh... Que lo... Que lo agarre él... Sí... Hola, puto... No me entiendes... Bueno... Vamos a arreglar el reloj ese... Al laboratorio... Al laboratorio... Sí... Me encanta ese meme... Dos semanas después... Bueno, primero tengo que... Desarmar esto... ¿Cómo hice el tutorial? Ah, primero ahí... Desarmo todo... Pongo un sostenedor ahí... Eh... Pongo... Un cable por ahí... Nuevo cristal... Y... De vuelta... A atornillar... A ver si funciona... ¡Sí! ¡Bien! ¡Funciona bien! Bien... Ahora lo tengo que encontrar a Mati... ¡MATI! Uhhh... ¡MATI! ¡Uhh! Ya sé cómo despertarlo... ¡Uhhh! ¡cabrón, mi cama! ¡Uhhh! ¿Qué querés? ¡Uhhh! Arreglé el teletransportador... ¡En serio! Y un video de YouTube... De Natan Viral... ok pero hay que ver si el agua ya salió porque si no vamos a estar reinundados vamos a ver si el agua ya salió y ahí salimos bueno vamos andy hay que salir afuera si salió el agua ahora todos también en la aldea espero que los aldeanos estén bien y no hayan muerto bueno andy tener el teletransportador 1 3 2 1 ya por fin ya no vamos a tener que usar este traje lo único malo sabes que es lo único malo sabes que que me olvidé a jorsito y a pepito tranquilo en algunos días o meses o años vamos a intentar quitar eso o vamos a amenazar al señor ricachón con algo voy a intentar nada esto es imprompible mira traigamos dinamita y después intentemos bueno vamos andy somos libres vamos me haré una casa en canadá y yo en nigeria oye si bolivia no mierda acaparon del domo chabón se los tengo que decir al señor ricachón pero primero acaparon